¿Cuándo leo en la Gaceta propuestas como la que estamos debatiendo o escucho a quien vino a subir a la tribuna a tratar de defender lo que para mí es indefendible, es que inmediatamente pienso, ¿cuánto les está doliendo que el pueblo, si el pueblo esté a punto de echarles a perder su gran negocio? Porque seamos francos, sólo así ven la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco. ¿Cuánto les está doliendo que el pueblo, si el pueblo, que sea quien está tomando por fin el poder en México? ¿Cuánto les duele que ya no puedan hacer ustedes su voluntad y ahora sea el pueblo, si el pueblo, el que exige ser escuchado y consultado? Tendrán que acostumbrarse al cambio, tendrán que acostumbrarse a escuchar a los pobres, tendrán que acostumbrarse a ayudar a los pobres, tendrán que acostumbrarse a poner primero a la inmensa mayoría y no a la minoría que los mantuvo en el poder durante tanto tiempo. Se acabaron sus negocios al amparo del poder, se acabaron sus mentiras que sólo han servido para justificar las peores ofensas. Porque eso que llaman argumentos técnicos y cosas de expertos, en realidad son cortinas de humo para ocultar actos de corrupción y determinaciones fuera de la ley. Sí, habrá técnicos que habrán de determinar, eso sí, las responsabilidades administrativas y penales de quienes intervinieron en las contrataciones de la obra del aeropuerto de Texcoco. Habrá técnicos y auditores para llevar ante las autoridades esos actos de indudable corrupción. En esas tareas sí que necesitamos una opinión técnica, imparcial y de respeto a la legalidad. Pero para lo que no necesitamos técnicos, sino ciudadanos, es también para juzgar la conducta parlamentaria de algunos legisladores que vienen a representar aquí los intereses del prigobierno porque se niegan a dar carpetazo al negocio rampante de sus jefes. No se hagan cómplices, compañeras y compañeros, de esa conducta del Ejecutivo. No se hagan cómplices del aeropuerto de Texcoco ni de ninguna otra obra o programa que se haya efectuado en la oscuridad de las dádivas y el tráfico de influencias. Su complicidad también puede hacerlos responsables. Den un paso adelante y mejor demuestren patriotismo. Ya no busquen argumentos para defender lo indefendible. Diputado Robles, un momentito. Parece que le quieren hacer una pregunta desde su curul. La diputada Annalia Herrera solicita usted la palabra. Personales, Presidenta. Nadie la ha aludido, nadie ha mencionado su nombre. Continúe, diputado. Dejen de buscar argumentos para defender lo indefendible, les insisto. El pueblo va a participar en la consulta del nuevo aeropuerto y será quien defina el destino de sus propios recursos. Y si comprendo... ¿Tiempo, diputado? Yo comprendo que le teman al pueblo porque no lo conocen, pero el pueblo sabrá elegir lo mejor para México. No lo duden. Concluya su intervención, señor diputado. El pueblo elegirá en la consulta lo mejor para el país. Termino su tiempo. Presidenta, si lo que quieren es hacer ese aeropuerto, entonces vamos cobrándole los impuestos que no pagan los grandes empresarios. Más de 600 mil millones podrían pagar hasta dos aeropuertos, no al aeropuerto de Tascoco. ¿Es cuánto, Presidenta? Como a de estareer en la consulta de Tascoco. Para el resto de bausa es eso. Opluna besoin de los impuestos que no pagan los pinos. A decide la colaboración pueden obtor de Tascoco. ¿EROES? CC por Antarctica Films Argentina